Siento la voz que me dice Siento la voz que me dice Agállate Que yo te están mirando Y yo me salgo de todo Si no me tienes ganas No me tienes que estar buscando No me quedas Y por eso el único de esa manera Que ese niño no sabe Que yo te están mirando Siento la voz que me dice Agállate Que yo te están mirando Y 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 ahora no me siento nada más que me dice, no me traje de ti sentirá ¡Vamos a ver, que te está perdiendo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!